Vamos a tener un primer contacto con una estructura de datos conocida como Arrays El primer detalle importante por supuesto será que es eso de los Arrays La idea está en que va a ser un conjunto de datos, todos ellos del mismo tipo Por ejemplo 10 números enteros, 20 números reales y en cadenas de texto Y para acceder a cada uno de esos datos del conjunto accederé por su posición Diré necesito el primer número o necesito la cadena que está en la posición 10 O el booleano que está en la posición 23 En cuanto al nombre yo suelo usar la palabra inglesa, la palabra Array Pero se suelen dar otros nombres también especialmente según en qué contexto se utilice Por ejemplo se le suele llamar matrices cuando se habla en el ámbito de las matemáticas Se le suele llamar vectores en el ámbito de la física Hay quien lo traduce como tablas Hay también quien lo traduce como arreglo, que es una traducción que me parece un poco más literal Un poco más de transcribir la palabra Array a algo que suene parecido Pero que el significado para mí no es el mismo Con lo cual yo por lo general hablaré de Arrays, tal cual con la palabra inglesa Y en algún ejercicio concreto puede que hablemos de matriz o de vector Cuando lo apliquemos a un caso concreto que tenga un significado matemático o un significado físico Vamos a comentar dos pinceladas básicas de su uso Y pasamos simplemente a probarlo y a ver para qué son útiles Y por qué son necesarios en cierto tipo de problemas Primer detalle, ¿cómo se declaran? Pues como tipo de datos pondremos Array, Off y un cierto tipo base Por ejemplo, un Array de enteros o un Array de números reales O un Array de booleanos o un Array de caracteres Y entre corchetes indicamos desde qué posición hasta qué posición quiero numerar Es habitual empezar en 1 De modo que si yo quiero 10 datos, lo habitual sería poner 1.10 Si quiero 100 sería 1.100 En algún otro lenguaje de formación se empieza a numerar desde 0 siempre Pero en Pascal, dado que permite esa flexibilidad de decir desde dónde hasta dónde Es muy muy frecuente Empezar a contar siempre desde 1 ¿Cómo acceder luego a esos datos? Pues poniendo datos corchete posición Por ejemplo, con datos corchete 3, 2 puntos igual a 26 Estaría cambiando el valor que hay en la posición 3 O con write datos corchete 3 estaría mostrando el valor que hay en esa posición 3 De ese conjunto de datos Para ver por qué puede ser eso necesario Vamos a empezar por un primer programa Que muestre un poco la necesidad Vamos a hacer como sería manipular solo 5 datos No 100, no 1000, un conjunto relativamente pequeño Usando variables sueltas, individuales Veremos que es muy muy trabajoso Y luego lo cambiaremos para que realmente utilice arrays Como detalle adicional en esta entrega veremos apenas lo básico El cómo se guardan datos, cómo se sacan datos Y una operación frecuente que es el cómo sumar los elementos que hay en un array Pero operaciones un poco más complejas Como podría ser buscar datos o hallar el máximo o el mínimo Los dejaremos para una segunda entrega posterior Pues vamos allá Si quiero 5 datos, en principio yo lo que haría con lo que conocemos hasta ahora Es decir, quiero variables Y crear una variable de dato 1 Que sea de tipo entero Pero también otras 4 variables más Y como siempre para pedir datos ya sabes que será un write que avisa al usuario Seguido de un read que guarde el valor Esta estructura básica es la que voy a copiar y pegar 4 veces más Ya van viendo que esto es trabajoso, es absurdamente repetitivo Si con 5 datos es pesado Con 100 es implanteable Aún así vamos ahora, por ejemplo, a mostrar estos 5 datos Al debe ser en orden contrario Pues nuevamente empezaría por avisar Y luego escribiría un primer dato, un espacio en blanco Y repetiría esa estructura otras 4 veces Esta sería la idea Pero el detalle más importante no es solo que sea trabajoso de crear Es que es imposible de ampliar Si yo lo quiero, como decía antes, para 100 datos Es algo que no se puede hacer así Es terriblemente trabajoso No tiene ningún sentido De modo que vamos a comprobar que funciona Y si todo bien, vamos a cambiar el planteamiento Utilizando un conjunto formado por 5 datos enteros En vez de 5 datos individuales Vamos a poner números pares 2, 4, 6, 8, 10 Y los datos son 10, 8, 6, 4, 2 Si los escribo al revés ¿Cuál sería ese planteamiento alternativo? Pues me creo una variable que se llame datos Es muy habitual, por eso es que es un conjunto de datos Nombrarlo en plural Y esos datos van a ser un array Que va a tener desde la posición 1 hasta la 5 Y que va a estar formado por números enteros De modo que yo podría Decir, quiero en mis datos El número 1 Quiero en mis datos El número 2 Eso muestra la forma de acceder Pero sigue siendo igual de incómodo Que lo que hacíamos hasta ahora La forma razonable no será esa Si no usar un bucle for Es decir, pues quiero también una variable i Que va a ser una entera Y que voy a usar para recorrer esas posiciones De modo que yo diré Pues mi posición i Va a ir desde la 1 Hasta la 5 Y para esas posiciones Voy a hacer varias cosas Voy a empezar por Decir, dime el dato Que hay en la posición i Seguido por la función blanco Y voy a leer ese valor Que el usuario introduzca Y lo voy a guardar en la posición i De ese array De ese conjunto de datos De modo que estas 10 líneas Las hemos compactado en algo Mucho más sencillo Y mucho más fácil de leer Pero además, insisto Mucho más escalable Porque si yo ahora quisiera 100 datos Cambiaría este 5 por un 100 Ese 5 por un 100 Y todo funcionaría Sin ninguna alteración más ¿Qué haríamos para mostrar al revés? Pues básicamente esta misma idea Pero Contando hacia abajo Da un 2 Algo así podría ser Insisto, mucho más escalable Cambia este 5 por un 100 O por un 1000 Y todo funciona igual Vamos a comprobar Que se comporta igual Que el acercamiento inicial Y haremos un primer problema Un poco más real Que sea, pues por ejemplo Sumar varios datos Que introduzca el usuario Aquí no le gusta Porque he puesto Dato en vez de datos Volvemos a lanzar Ahora sí 2, 4, 6, 8, 10 Mismo resultado que antes Pero insisto Programa mucho más compacto Ya podemos Tenemos aquí un warning Un aviso de Aquí estás declarando Variables que no utilizas Las podemos eliminar ya Esto ya en vez de acercamiento Arrays sería Contacto con Arrays Y ya estaría terminado Pero insisto ¿Qué haríamos ahora por ejemplo Si yo quiero sumar esos números? Realmente para eso No le falta un Arrays Podría cada dato Que voy leyendo Irlo guardando Irlo acumulando Una variable llamada suma Pero vamos a hacerlo con Arrays Porque nos vendrá bien Para los ejercicios Un poco más complejos De la próxima entrega Para buscar Para hallar máximos Para hallar mínimos Pues necesitaría Una variable que llamara suma Que también sería Del mismo tipo de datos Que el tipo base De mi Array Si es un Array de enteros La suma sería un entero Si es un Array de números reales La suma sería un número real Le pediría a todos igual que antes Pero para sumar El detalle importante Que hay que tener en cuenta Es que esa variable suma Tiene que tener un valor inicial Según el lenguaje Incluso según el compilador Si no doy valor inicial Quizás se convierta en cero O quizás se tome lo que haya En ese momento En esa posición de memoria Y eso puede dar lugar A resultados totalmente impredecibles De modo que el primer paso Siempre será decir Mi suma Tiene que partir De un valor inicial Que va a ser cero De modo que Este right Lo quito Lo llevo aquí abajo Y pondré simplemente La suma es A continuación El valor de la suma Y para calcular la suma La magia está en que diré A mi suma Quiero que le añadas El dato que hay en esa posición Y Esto ya puede ir Creciendo desde 1 Hasta 5 Para que sea un orden Un poco más natural Pero esta sería la lógica De como ya La suma de todos los valores De un array Insisto Sean 5 Sean 100 Sean 1000 Empiezo con un valor cero Recorro desde la posición 1 hasta la 5 Y el valor que hay en esa posición Se lo añado a la suma Y finalmente muestro la suma Cambiamos el nombre del program Como siempre E insisto Haremos un poco más complejos En la próxima entrega Vamos a comprobar que este funciona Vamos a poner los datos delante 2, 4, 6, 8, 10 Y la suma es 30 Suena creíble Pues esa sería la idea ¿Y cuáles van a ser Tus ejercicios propuestos? Pues por una parte Primero uno que pida 5 números Los guarde y muestre el primero Y el último El que está en la posición 1 Y el que está en la posición 5 Para que recuerdes Como se accede a posiciones concretas Prefijadas Y como segundo Para que practiques recorridos Uno que pida 10 números Los guarde un array Y luego muestre los que eran impares Con lo cual tendrás que recorrer Esas 10 posiciones Y comprobar si ese dato Módulo 2 Es igual a 1 Vamos a ponerlo en la posición 1 Y luego Vamos a ponerlo en la posición 2 Vamos a ponerlo en la posición 2